Camosa, la casa, los colegas, ¡quieren descantar! ¡Todo yo, quieren descantar! No quiero nada de ti, no quiero nada de ti Vivo rosario de tu puta madre No quiero nada de ti, no quiero nada de ti Vivo rosario de tu puta madre ¡Ay, veneno! ¡Azumé, castigar tu padre! ¡Esa marcha arriba va inmorto! Vivo rosario de tu puta madre ¡No quiero nada de ti, no quiero nada de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Así, ven, ven! ¡Todo yo, qu SNI, co Repechisés pensione! ¡Vamos! 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 Sí ¡Vamos! No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero nada de ti